No estamos en Londres, no vamos a filmar una película de vampiros. Vinimos a Tiumachu, Córdoba, a conocer Proyecto Carayá, una reserva de monos recuperados del tráfico ilegal donde se están rehabilitando. Y ahora vamos a conocerlos. Bueno, Alejandra, contame un poco cómo surgió la reserva. Bueno, esto surgió hace más de 20 años. La fundé yo, más que nada como para resolver un poco la problemática de los primates que venían del tráfico de fauna en nuestro país. El mono Carayá es el mamífero más comercializado ilegalmente en la Argentina. El mono está entre dos mundos, humanizado y sigue siendo salvaje. Entonces, de pronto, es complicado tenerlo en una casa y ahí es cuando se lo sacan de encima. Este que está acá, él se llama Flecos. Él es el macho líder del grupo. Flecos. Él es el jefe y él es el que tiene la harén de hembras. ¿Todas estas son las mujeres de Flecos? Todas las rubias, estas grandes, ellas tienen tres hembritas en este harén. Dos de las cuales tienen crías. Mira, esta que tiene la cría en la parte del vientre. Y ahorita tiene la cría en la parte del lomo. ¿Y él es como un rey de sagado? Él ayuda a defender el territorio, a marcar el territorio, pero no tiene hembras dentro del grupo. Pobre. Tal o témpano va a tener que serruchar el piso a Flecos para quedarse. Yo me identifico con él. ¿Cómo se llama? Él se llama Justo. Justo. ¿Qué raza es este? Este es un mono carayá o mono aullador negro. Y los españoles pensaban que las rubias eran una especie y los negros eran otras. Muchos años después se dieron cuenta de que es la misma especie, nada más que, bueno, cuando nacen son todos rubiecitos, los machos se ponen negros y las hembras quedan rubias. ¿Cuántos monos carayá ahora están viviendo en este lugar? Tenemos alrededor de 160 carayá. Y también, aparte de esta especie, hay otra especie que se llama monos capuchinos, ¿verdad? Claro, monos caí o monos capuchinos. Capuchinos. Vamos, vamos, capos, capos. Smart. Chippy. Vamos, vamos. Acá se van los capuchinos. Este que está acá se llama sopa. Acá vino Fluffy, que esta es una de las hembritas. Ellos le llaman la atención todas las cosas que brillan de colores, así que, bueno, es típico que sean los monos ladrones. En películas, actúan como ladrones, las vidas reales son terribles, son peores. Chippy era una vez que robó uno un teléfono de un turista. Fanático de las selfies. Sí. Pero, ¿qué pasó? Lo agarró contra un caño, lo empezó a golpear, fue a buscar una piedra, porque son monos que se utilizan herramientas, siguió golpeando el teléfono. Ah, quería destrozarlo. Sí, no, no, lo hizo puré. Pero terminamos cambiando por cuatro bananas. ¿El teléfono? Claro, él no soltaba el teléfono. Hizo un mal cambio igual. ¿Por qué le dicen capuchinos? Por la cobertación de la cabeza. Un número turista que este año le preguntó si se llamaban capuchinos porque tiene el olor a café. ¿Tiene el olor a café? No, nunca el sentido de la café, pero bueno.